¿Es de extranjero? ¿Es de acá? ¿Es extraño? No, es de acá. Es de acá. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? No, es empleado. ¿Eh? Es empleado. ¿Empleado? ¿De dónde? Es empleado... ¿Qué vas a morir de hambre? Pero para algo trabajo yo. Se va a casar con un empleado. Y bueno, viste, hay gente que tiene suerte otra vez. No le va a alcanzar ni para las expensas. Pero por eso trabajo yo y, qué sé yo, me mantengo. No, no, no. Soy independiente. Pero no mantengas a nadie por experiencias. Por favor. No, 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 no. Yo. Mirá, por lo menos la primera vez casate con alguien que tenga guita. No, pero una sola vez me voy a casar. Te separaste, queda la camioneta, la casa del country, te queda todo. Bueno, ojalá tenga una casa del country. Pero no, una sola vez me voy a casar y ya está. Y va a ser el amor de mi vida, ¿listo? No, yo te decía un consejo para hoy día como estamos viviendo. No, bueno, pero a lo mejor ese caso dentro de unos años está todo arreglado ya. Pero es que trabaje. No, trabaja, trabaja, pero bueno, es empleado, no es ni empresario ni nada. ¿Empleado del gobierno, empleado municipal? No, 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 sí, de una empresa. Ah, de una empresa. De una empresa, pero nada, ya está. ¿Y dónde lo conociste? ¡Ay, dije un montón de cosas! ¡Barbie, Barbie! ¿Qué cargo tienes? ¿Es empleado, empleado o aunque sea estereo? No, ya está. No lo puedo creer. Barbie, ¿dónde lo conociste? Pero es como que salgan un montón de información sin darme cuenta. Yo no quería nada que yo supiera por mi cuenta. No, pero es como que... Saqué conclusión de que si es un empleado, por ahí el jefe te conviene más. No, no es... Pero por ahí el jefe es horrible y el de ella es lindo. El amor es así, ya está, uno no elige de quién enamorarse. Claro. Hay que enamorarse, pero en el momento de engancharse con alguien hay que trabajar con el cerebro y no con el corazón. ¿Y vos decís? ¿Y cómo ahora? Bueno, para sobrevivir después. Pero si está enamorada, Flora. Para que pueda comer después. Pero, Flora, ¿y qué hago ahora entonces? ¿Lo dejo y me voy con el millonario? No, no te estoy diciendo eso. No. Que mires con el ojo abierto.